Ayer estuvimos en el encuentro que estuvo Leonel Fernández con la prensa dominicana en una especie de, yo diría que respuesta a la semanal del presidente Abinader y esta versión de Leonel Fernández se llama La Voz del Pueblo Ahí pudimos ver en la presentación, en el opening de este show de este encuentro con la prensa, del opening, Leonel Fernández invita a hablar al pueblo y literalmente le da el micrófono a un individuo que se busca la vida como peluquero y él expresa lo precaria que es la situación para ese sector aquí en el país a nivel nacional y también entonces le pasa el turno a una señora, ama de casa que habla de lo difícil que antes era, que antes tenía que llamar un taxi, vaina para comida, con la comida que compraba y ahora lleva una fundita en la mano Bien, luego también llamó a un artista, a un artista, ¿cómo se puede catalogar ese artista? Vendedor de cuadros había ahí, él estaba como vendedor de cuadros Es decir, era un artista, digamos, vamos a decir, un artista muy rudimentario Sí, porque llevó como una especie, una obra donde estaba como la canasta básica La real canasta básica Sí Y empezó a hablar, bueno, ahí del costo de la vida y todo eso Entonces luego toma la palabra Leonel Fernández y empieza a desmentir al presidente Luis Abinader con los datos estadísticos que da Y a decir algo que sí tiene toda la razón Esa manipulación de los datos Recuerda, por ejemplo, cuando el presidente Fernández presentó como un logro que la República Dominicana una familia comiera con 210 dólares Lo cual es una manipulación porque presenta un dato duro, verdadero sostenido sobre una mentira El dato de los 200 dólares, 210 dólares es verdadero pero el dato de la familia, no Porque cuando lees entonces bien los informes significa que 210 dólares es por individuo Y una familia, obviamente, creo que una familia está compuesta por 4 en esa estadística Lo multiplica por 4, entonces la canasta familiar vale casi 900 dólares Bien, yo voy a decir algo Pero me parece correcto y saludable que se hagan este tipo de encuentro fijo en víspera, en la campaña Que los candidatos tengan este encuentro con la prensa fijo Eso me parece bien porque da la oportunidad de ir a preguntarle Por ejemplo, nos fuimos allí No preguntamos porque había mucha gente realmente y no nos dio tiempo Pero tenemos la oportunidad Y es bueno que la prensa vaya Y es bueno que vayan si quieren preguntarle Esas preguntas que usted diría Que en todos los años que Leonel Fernández gobernó Y que usted no pudo tener la oportunidad de preguntarle Porque estaba en el trono Y cómo llegar al rey, cómo mirarle los ojos No, vaya ahora, pregúntele Ese es el lado positivo de este asunto Ahora, lo que veo es que no debieron poner Él no debió ponerle un lunes No, es un tiro en el pie Porque lamentablemente el presidente no es el que fija la agenda de opinión Ahora mismo no la fija Es el presidente en ejercicio quien la fija Usted en dado caso debió hacerla martes Para responderle al presidente Y desmontar argumentos Porque al final del día Lo que vimos ayer Fue que el presidente Leonel Fernández Desmontó argumentos Bueno Eso, para eso está la oposición Para desmontar lo que arma el gobierno Bueno, usted ayer Usted hoy Pues desmonta lo que hizo ayer Tony Peña Guava Que hablaba de los programas de gestión social Y usted dice Ok, mira No tiene ese alcance No es verdad lo que dice Tony Peña Guava A nivel del programa social Eso no ha tenido el impacto en la juventud Porque la juventud hace esto, 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 esto y esto O no hace esto, esto, esto y lo otro Claro Pero Tú sabes que La primera pregunta La primera pregunta que le hicieron a Leonel La prensa No recuerdo el medio Creo que fue un medio alternativo Le preguntaron sobre La reforma fiscal Que el gobierno ya Tímidamente Ha venido como anunciando Y le preguntan Que ¿Cuál es su opinión sobre Abinader? Dice que es necesaria Una reforma fiscal En su En su próximo gobierno O sea que A mí me pareció Esa pregunta Edwin Me pareció muy buena Y Leonel Fernández La evadió No la contestó Leonel Fernández se fue por el chiste De Oh El presidente Abinader se adelanta Porque primero tiene que ser Presidente de la república Y todo el mundo Si tú sabes Próxima pregunta Esa pregunta fue muy buena Porque Lo obligaba a Leonel Fernández A decir ¿Qué opina Leonel Fernández De una reforma fiscal Para el Para el próximo año? ¿Qué opina? ¿La va a hacer? ¿Usted la va a hacer La reforma fiscal? Él Él O no la va a hacer Él dijo que sí En una En uno de los escenarios Creo que fue ¿Dónde? Con la asociación de industrias De la república dominicana Él dijo que era obligatorio hacerlo Porque se había postergado Por varios años Pero creo Al igual que tú Que él debió aprovechar Ese momento Para decir Que la iba a hacer Y para decir ¿Por qué es necesario hacerla? Claro Lo que pasa es que Él entiende Siendo conservador Que no le suma El estar desplegando Algo que Va a ser un costo Para su posible electorado Y que va a ser Un costo grande Pero a mí me gustaría Escucharlo de todas formas Porque Uno Uno no puede ¿Verdad? Uno no puede estar evitando Todas las cosas Sí Bueno En otro punto Pero quedándonos ahí Con las figuras presidenciales ¿Qué pasó con el El debate Se está En el CODES Se están haciendo los debates Ahora Yo pensé que ellos No iban a incluir Los debates presidenciales Sino que se lo iban a dejar Al Ángel 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 Que anunció Su debate presidencial Ya con fecha Creo que el 24 de abril Y ya los candidatos Que ellos eligieron Ángel Que ellos pusieron su regla Candidatos De los partidos Que hayan mayoritarios Que ya sabemos Que sabemos aquí Que fue una imposición Del presidente Bien Yo pensé que CODES Pues lo iba a dejar Hasta ahí Hasta nivel senatorial Diputación Y ya Pero veo entonces Que llamaron A los candidatos De partidos minoritarios A debatir Y los candidatos De partidos minoritarios Fueron a debatir Lo cual a mí me parece Yo no hubiese ido Yo no hubiese ido Yo sé que ellos fueron ¿Y por qué? ¿Por qué tú no hubiese ido? Bueno, porque Son candidatos presidenciales Tienen que debatir Los candidatos presidenciales Y esa división Que se hacen Ah no Estos tres Estos cuatro Y ustedes ahí No Son candidatos presidenciales ¿Por qué no debaten unidos? Entonces Yo No hubiese ido Entiendo que lo aceptaron Por el asunto de bueno Publicidad Como sea que sea No, no, tribuna Necesitan una tribuna Para acá yo Sí, pero Pero Necesitan Necesitan mostrarse Quienes son Por ejemplo Se hizo Se hizo viral Carlos Peña Se hizo viral Carlos Peña Porque ahí Mucha gente Empezó a conocer Sus propuestas Que de repente No las conocían O sea Ellos no sabían Que el pastor Bueno Reverendo Amigo Carlos Peña Pues Ve Al estado Como un lastre Y al estado Como un problema Y que entiende Que va a llegar Al estado Para hacerlo Lo más chiquito Posible Y va a eliminar Una serie de ministerios Va a fusionar Unas cosas Y que por ejemplo Va a agarrar Y va a eliminar El esquema FPIRS Pero los va a fusionar Y va a hacer Como él dijo Una empresa holding Entonces Ahí de repente Tú conoces La Bueno También La Que causó Mucho ruido Bueno A mí también Me hace ruido Con todo respeto Pastor El El tema De que Se va a poner La educación bíblica Como requisito Inclusive Pero universitario Y que Van a impartir Clases Bíblicas 19 mil Maestros O sea Que serán 19 mil maestros Que van a ser pastores Evangélicos Y 3 mil Me parece Católicos Evangélicos Y católicos Primero Me sorprende La desigualdad Porque ya Este sería No solamente Estaríamos a las puertas No solamente De una De un gobierno Teocrático Sino Evangélico Un estado evangélico Y en minoría Respecto de lo católico Yo no sé Yo sé que han ganado Muchos adeptos La religión Los evangélicos Pero Yo no sé Yo no creo que No superan Yo no creo que superen A los católicos O sea La mayoría Del pueblo dominicano Es católica Aún Pero de todas formas Yo no estoy de acuerdo Con un estado teocrático Yo respeto la religión Y creo que la religión Debe respetarse Y la religión Debe inclusive No ser No ser evadida Y no ser dejada de lado O sea Yo lo respeto inmensamente Independientemente Independientemente De que sea una persona Agnóstica Pero eso No me parece No me parece No me parece Productivo No me parece peligroso Exacto Me parece todo lo contrario Me parece peligroso Una teocracia Una teocracia Es un problema Señores Y más Que Estamos de un lado Lado de un mundo Que Que no es Por ejemplo Medio Oriente Irán es una república Teocrática Por ejemplo Tiene sus realidades Tiene sus cosas Pero eso es Irán Aquí somos diferentes Pero bueno No pero tú te puedes Ir a países Que no son teocráticos Y que han tenido Unos conflictos Terribles También Religiosos Religiosos Irlanda por ejemplo Si si Irlanda Exactamente Un problema Que aquí nunca lo hemos tenido Claro Claro Una como se llama Como una Una legítima insubordinación Entonces También conocemos ahí Maracayo A Virginia Antares La candidata A adopción democrática Que Les responde Con mucha autoridad A Carlos Peña Le dicen un momento dado Pero venga acá Si usted No confía en el estado Para que va al estado Pues yo si creo En lo público Y yo si creo En una buena gestión De lo público Y dijo algo Con lo que yo estoy Totalmente de acuerdo Eliminar Las AFP Y las ARS Y Que el estado Se encargue De regentear Este tipo de cosas Pero regentear Este tipo de cosas Efectivamente Porque Una cosa Maracayo Ya vienen por ahí Los primeros Pensionados Del sistema AFP Por ejemplo Y tú vas A ver Tú vas a ver Cómo van a llorar Lágrimas de sangre Yo conocí Una señora Que es funcionaria En el banco De reservas Gana muy bien Oye lo que te dije Funcionaria Y estábamos calculando Ay Dios mío En un velatorio Estábamos calculando Y mira que escenario En un velatorio Estábamos calculando Lo que ella iba a cobrar Ganan como 20 mil pesos 22 mil 23 mil pesos Y tú estoy hablando De una mujer Que gana Más de 180 mil pesos Sí O sea Lo primero Tú vas a ver Cómo van a Protestar Los primeros Las primeras personas Tú vas a ver Cómo vas a ver Tú vas a ver Lío Entonces Esas cosas Son de las que Se tienen que estar Hablando Y yo creo que Virginia Antares Lo hace muy bien Entonces yo Al contrario de ti Creo que sí Que es un escenario Importante Dime De otra forma Cómo vamos a conocer La propuesta Que pudo haber hecho El doctor Fulgencio Severino De Patria para Todos O la profesora Ay Dios mío Cabrera La profesora Cabrera María Teresa Cabrera La profesora María Teresa Cabrera Entonces De Frente Amplio Entonces Sí Maracallo Para mí creo que son Son oportunidades De demostrarse No sé Pero tiene que ver Es que A mí me parece que Aceptarlo así Y aceptar esa Esa práctica De que Ok Los mayoritarios Debatan aparte Y los militarios Y los militarios aparte No lo veo No lo veo En que eso se Normalice Yo no sé Porque yo no sé Si el CODES Le hizo el llamado A Lionel Muy probablemente Muy probablemente Yo creo que sí Yo creo que lo hizo Y ellos declinaron Muy probablemente Eso no salió Eso no salió en la noticia Por lo menos Debieron anunciar Bueno lo llamamos Y ellos declinaron Eso no tengo el dato No tengo Pero Pero probablemente Ellos lo llamaron Porque Al CODES Dime Al CODES Le da Le da caché Que vaya Luis Abinader Y que vayan Los tres principales Claro que sí No sé Porque el El Subdirigente El Se apelló Sena Ajá Salió Felicitando A Lionel Felicitando también A Abinader Más que todo A Abinader Por ir al debate De Ángel Por ir al debate De Ángel Ah bueno Pero no No fue al de él Y sale Y sale Felicitándolo En vez de salir Diciéndole Reprochándole Señor Usted debió Aceptar el debate De aquí Y debatir Con Con estos Candidatos presidenciales Que están a su nivel Porque están en igualdad De condiciones Como candidatos Esa es la corrección política La corrección política Papá Pero esto no Pero miren O sea Esto no se puede establecer Así Dos debates Yo creo que seríamos El único país en el mundo Que hace eso Que Ah los partidos Minoritarios No Que debatan Aparte Entre ellos Porque Le estás dando Una ventaja En la percepción De la gente De que estos son Los ganadores Estos no Estos no tienen Oportunidad No Yo Yo hubiese hecho Yo creo Bueno Pasó con el debate Síndico Y en el mismo Codes Que No fueron A los debates Por ejemplo No fueron En ese entonces La candidata Que es ganadora Hoy Betty La de San Domingo Norte Y Carlos Guzmán En ese entonces Alcalde Bueno Que sigue siendo Alcalde Todavía No entregado Y no fueron Y ahí uno Lo expone No fueron No vinieron Aquí Y tú Lo dices Bueno Invitamos Al presidente A Binader No vino Porque No sé No considera Este escenario Muy pequeño Claro Pero sabes que Se está transmitiendo Por el canal 4 Canal del gobierno Tú no vas Nadie se va a atrever En este país En un debate Organizado Por Entidades Que se llevan Bien con los gobiernos Por Medios De comunicación Que tienen Una gran Pauta comercial Del gobierno No se van a equivocar Yo creo que esto Esto va a ser Esto tiene que ser Regulado por ley Hay que obligar A los candidatos Presidenciales A debatir Por ley Y a debatir En varios escenarios Y esto no Esto se hace En otros países Por ley Hay que obligarlos Y yo Hubiese sido La dirigencia del CODES Yo ok Ah no vinieron Pongo los cubículos ahí Los Claro Vacíos Bueno En Argentina pasó Bueno En el debate Los debates En primera vuelta Una de las que se robó El show En el debate Fue La candidata Que sacó Como un 2.3% Una cosa así Miriam Bregman Que Le dijo a mi ley Tú di que que era un león Pero tú En muchas cosas Con los ricos Tú eres un gatito mimoso Y se Y se hizo viral Y ella Y ella Se dio a conocer En Argentina Pero O sea Wow Miren señores Nosotros Nosotros dijimos aquí Una información Que se Confira La confirmamos La información De De que Abinader Tú Puso como condición Para poder Aceptar el debate Presidencial En Ángeles De que no Estuviesen Los Los candidatos Presidenciales De partidos Minoritarios Sí Y Y lo hablamos Y lo hablamos Y la pregunta era Pero por qué Pero tú no oíste Los fuetazos Que mandó Virginia Antares Virginia Antares Le Le sacó en cara Al presidente Los Los Offshore Y los Offshore Y los Offshore Claro que sí Que tiene que explicar El presidente Tiene que explicar Algún día Los offshores Entonces Fíjense Cómo El Ángeles Y Y El Codes Ángeles Y el Codes Le hacen el juego Vamos a separarlo Porque los candidatos Minoritarios Hicieron su protesta De que era discriminatorio De que ellos No participaran En el debate Entonces Miren cómo Se organizan Esta gente Ah no La solución No no Si lo vamos a poner a debatir Aparte Le arman su debate Aparte A los partidos minoritarios Porque es Que Hay que estar claro En algo Son ellos Realmente Los partidos Los candidatos Que representan A los partidos minoritarios Los que pueden decir cosas Aún No la vayan a hacer Aún pase algo Extraordinario Y uno de ellos gane No sea No sea Ellos pueden decir Vamos a eliminar Las AFP Lo pueden decir Ahora Abinader lo puede decir No lo puede decir Lionel tampoco puede decir eso Ni Abel tampoco ¿Tú te imaginas Abinader decir Vamos a eliminar Esa vaina De las AFP No puede Están Están todos amarrados Con eso Claro Porque son los bancos Lionel está amarrado con eso Son los bancos ¿Entiendes? No sé Pueden decir Muchísimas cosas Le pueden sacar Muchísimas cosas En cara A Lionel A Abinader Y dejarlo sin respuesta allí Lo pueden comprometer Y Eso de la AFP Señores Es algo Eso es una mafia Terrible Que hay allí Pero claro Una mafia Una mafia Terrible Que solamente Estas personas Le pueden Sacar eso en cara A Lionel A Abinader Al propio Abel también Entonces por eso Es que los separan Y por eso Es que yo digo Que ellos No debieron Aceptar eso No debieron Aceptarlo Hagan una protesta Los que ustedes quieran Únanse Y Llamen a los medios Otra Pero no Y esto no puede Normalizarse Y yo espero que esto No continúe el año Que viene Porque si normalizamos eso O para los comicios Que vienen Para los comicios Que vienen Para los otros Eso no podemos Normalizarlo Los candidatos Presidenciales Tienen que debatir Todos Esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Darle a me gusta Para seguir creciendo Y sus comentarios Siempre son recibidos Siempre son necesarios Y sobre todo Sigan compartiendo Que la comunidad De la quinta pata Crece cada día más